Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a hablar de una estructura de control de flujo y es la estructura FOR. Mi nombre es Luis Javier Marquina, llevo más de 15 años en la enseñanza, actualmente soy profesor en ciclos formativos y bachillerato de asignaturas como programación, seguridad informática, diseño web y soy un apasionado del mundo de la programación desde que la conocí. Vamos a definir primero antes de ver lo que es la estructura FOR lo que es el flujo de un documento. El flujo de un documento, entendiendo documento por un ficherito PHP en el que voy a incluir mi código, el flujo es cómo se ejecuta ese documento. Entonces los documentos se ejecutan de arriba abajo, de izquierda a derecha y subir a más de un documento pues en orden secuencial. Sería un poco como a la hora de leer un libro. Yo cuando leo un libro empiezo por la página 1 y voy avanzando. ¿Qué pasa? Que a veces me puede interesar cambiar ese orden secuencial y saltarme una parte o repetir una parte. Sería un poco como los libros estos de Elige tu propia aventura en los que llegas a un punto y te encuentras una puerta. Si quieres abrirla pasa a la página 23 y si no quieres abrirla a la 53. Te estaría saltando parte de ese libro. Pues aquí sería un poco igual. Dentro de los tipos de estructuras tenemos dos, las de selección y las de iteración. En esta imagen vemos como la ejecución normal de un programa sería paso a paso. El paso A, el paso B, el paso C. Esta sería una secuencia sin variar su flujo. En caso de las de selección, que no es nuestro caso pero la voy a explicar igual, dependiendo de una condición pues se ejecutaría A o ejecutaría B o C. Y las que nos interesan que son las estructuras de repetición o de iteración. En este caso comprobaría algo y si no se ejecuta iría por la parte A y finalizaría, pero si sí que se valida esta condición iríamos a ejecutar B y C y volveríamos. ¿Se vuelve a repetir? Sí, B y C y volveríamos. Y estaríamos creando una estructura de repetición. Vamos sobre el FOR. El FOR es una estructura de repetición, ya lo hemos dicho, que repite un conjunto de instrucciones. A diferencia con otras estructuras de control de flujo, como puede ser while, cuando yo veo un FOR sé las veces que se va a repetir. Veo su estructura y digo, vale, este FOR se va a repetir diez veces o cien veces o tres. Los elementos que tiene un FOR son un valor inicial, uno final y el incremento y decremento. Aquí tenemos un FOR que el valor inicial sería que y vale uno, el valor final sería que mientras que sea menor o igual que diez no termine y el incremento en este caso sería más más, que sería incrementar lo de uno a uno. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Estaríamos cogiendo la i, diría i es igual a uno. ¿Uno es menor que diez? Sí. Entraría e imprimiría uno. Cuando acabo la estructura iría a ver el incremento, que en este caso es uno. Entonces ahora i valdría dos. ¿Dos es menor que diez? Sí. Imprimiría dos. Iría aquí, diría el incremento, tres. ¿Tres es menor que diez? Sí. Tal, 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 tal. Diez también, porque es igual. Cuando llegaría a once, diría, ¿once es menor o igual que diez? No. Entonces saldría y ya no ejecutaría las instrucciones de dentro del for. Si vemos un poco un gráfico para entender esto mismo, yo vendría por aquí y diría la condición. En el caso del ejemplo anterior sería que sea menor que diez. ¿Es menor que diez? Sí. Ejecuto lo dentro del for y incremento o decremento ese contador. Vendría aquí. ¿Sigue siendo menor que diez? Sí. Tum, 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 hasta que ya no se cumpla la condición. En este caso con el once, terminaría y finalizaría la ejecución del for. Por ver algún ejemplito real, aquí lo que estaríamos es sacando los números del uno al diez. Esto diría del uno al diez, de uno en uno y prímeme la i, que es el ejemplo que veríamos en las diapositivas. Aquí estaríamos sacando los números del diez al uno de forma inversa. Empezaríamos en diez, diríamos que mientras que sea mayor que uno y de menos en menos. La primera vez que ejecute el bucle, j valdría diez. ¿Diez es mayor que uno? Sí. Sí. Entraría y mostraría diez. Llegaría al final del bucle y decrementaríamos el uno. Ahora valdría nueve. ¿Nueve es mayor que uno? Sí. Así hasta cero. ¿Algún otro ejemplito más? Si quiero sacar los números pares entre el cero y el diez, el incremento en lugar de ponerle en uno, yo le puedo decir que k es igual a k más dos. Entonces, la primera vez que entro, la k vale cero, pero la siguiente iteración del bucle, la k ya va a valer dos. Se va a saltar el uno. Y la siguiente cuatro, seis, ocho, diez... Bueno, esto mismo se puede hacer haciendo el bucle normal y comprobando si el resto de la división vale cero. Bueno, os voy a dar otro ejemplito. Y algo muy típico que se suele explicar con el for es el ejemplo de la tabla de multiplicar. Por aquí arriba hemos definido una variable num a cinco y lo que estoy mostrando es la tabla de multiplicar. Entonces, estoy utilizando que este for itera del uno al diez y que la i va valiendo eso. Entonces, estoy poniendo aquí que cinco, que es el número que le he dicho arriba, lo estoy concatenando con una x, la i, que va valiendo un, dos, tres, cuatro, cinco, y luego el símbolo igual con el resultado. Esto me estaría multiplicando cinco por uno, cinco por dos, cinco por tres, cinco por cuatro, y me estaría mostrando la tabla de multiplicar, en este caso del número cinco, por pantalla. Hasta aquí este vídeo sobre PHP. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre PHP, haz clic en el botón y accede a nuestro curso en OpenWebinars.